Perdón, sabía Arroyo Salgado. Usted no tiene la mejor imagen de la viuda, ¿no? No, no, no. ¿Usted qué piensa de Arroyo Salgado? Miren, Arroyo Salgado, había dos tesis del gobierno. Una que se había suicidado, ya no lo puede sostener. Otra que fue Lagomarsina. Curiosamente, la tesis de Arroyo Salgado era que fue Lagomarsina. Lagomarsina no mata una mosca. A ver, Lagomarsina no lo puede matar, yo sé las razones. No pudo ser. Además, un agente informático nunca es un agente informático que no lo conozcan agencias internacionales de inteligencia que proveen de información al fiscal. ¿Y el cuerpo carbonizado que apareció cerca? Precisamente quiero decir esto. Lagomarsina nunca puede manejar las computadoras de fiscal si no tiene garantía de la CIA a la Mossad. De modo que Lagomarsina no pudo ser. Lo que hace Arroyo Salgado es forzar la fecha de la muerte. Yo digo, ella busca un culpable y no busca la verdad. El tema es que está bien lo que hace Prefectura cuando la lleva ella, pero después no sabe qué hacer, porque en realidad todo está manejado por la Federal. Lo de Prefectura, el jefe de Prefectura, si habla, va a decir yo no quiero saber nada de esto. Por eso ellos buscan testigos independientes, aún con lo que ella pasó, aún con los errores. Pero ustedes se van a dar cuenta que esto está dominado por Aníbal Fernández y por la Federal, que este hombre estaba muerto a la mañana, que pudieron entrar en la computadora para chupar toda la información. Eso es un tema...